Muchas gracias, Presidenta. Yo, para hacer unas aclaraciones técnicas, quisiera pedirle la palabra para dos funcionarios que tenemos acá, la subdirectora de mantenimiento, la ingeniera Chávez Amasud y el director de la Oficina de Proyectos Especiales, el ingeniero Gilberto Marengo. Pueden pasar a todos. Bueno, primero a la ingeniera Amasud, quisiera que nos ayudara dándonos fechas certeras de calles en específico que vamos a estar arrancando su rehabilitación en el proyecto de calles de Panamá. Sí, ingeniera Amasud, estaba diciendo que si nos puede aportar con fechas en específico de calles que vamos a estar empezando en los próximos días y semanas del proyecto de calles de Panamá. También algo de información del programa de puentes para el progreso de los puentes que tenemos aquí en Panamá Este y también el tema de la calle de Caimitillo, Corredor de los Pobres. Buenos días a todos. Con respecto al tema de la calle de Caimitillo, Corredor de los Pobres, el contratista ya inició el día jueves y ya tiene la orden de inicio para terminar por completo la vía. El tema de calles de Panamá, el tema de calles de Panamá, en el renglón 1 estamos en lo que es la avenida Perú, avenida Cuba, avenida Justo Arosemena y avenida Central. Ya estamos colocando el asfalto, haciendo unas reposiciones de losa y verificando unos temas de drenaje. En las próximas semanas iniciaremos a dar la orden de inicio de la avenida Balboa. En el renglón 2 estamos coordinando para iniciar en la vía Israel. Eso sería aproximadamente a finales del mes de marzo. En el renglón 3, el día de mañana iniciamos en Calle Belén en un horario nocturno. Y el día jueves iniciamos en la avenida José Agustín Arango. Y el 27 de marzo iniciamos en lo que es la calle de Don Bosco. En el renglón 4, ya les mencioné que vamos a estar en lo que es la avenida Balboa. Sobre el tema de los puentes, denme un momentito para buscarlo. Ok, para el área de Panamá Este tenemos un puente en el río Pacora, que es en el corregimiento de San Martín. Tenemos uno en el río Trapiche, que es en el corregimiento de Chepo. Y uno en el río Uncito, en Unión Santeña, eso es en Chepo. Pero por parte del suministro que es del contratista hacia nosotros, tenemos uno en el río Chacharé. Tenemos en la quebrada Villalobos en Pedregal, quebrada San Vicento en Chilibre, río Corotú en Chepo, río Tapia. Tenemos también, no ya, el último es el río Tapia. Esos serían todos. Gracias. Y esos puentes los debemos estar instalando este año, ingeniera, ¿verdad? Sí, correcto. Porque ese es un contrato que ya está andando y hay 42 de los 100 puentes que se están ejecutando en todo el país. O sea que este año deben ver esas soluciones. Le hicieron una consulta sobre el puente de la Chapa. Están haciendo unas evaluaciones por unos temas de reubicaciones. Gracias, ingeniera. Ingeniero Marengo, si nos puede ayudar con el cronograma del proyecto del Chorrillo y también el de la CAVIMA y cuáles son las calles internas que vamos a estar impactando. Buenos días, Presidenta, Vice Secretario, Honorable Gilberto Marengo, de la Oficina de Proyectos Especiales. El día de la semana pasada, el jueves, recibimos el refrendo del contrato de calles de Chorrillo. Por ende, ya coordino con el despacho superior para dar la orden de proceder y iniciar el proyecto. Vamos a iniciar, le comento, haciendo unos trabajos preliminares en reparaciones sanitarias en el sector de Avenida A. La ruta de trabajo va a ser, vamos a hacer trabajo en calle 18, 21, 25, para hacer todas las evaluaciones en calle A y calle B. Sí, Chorrillo, estoy hablando de Chorrillo. En el sector de Panamá Norte, como saben, el día de hoy vamos a iniciar trabajos en el intercambiador de la CAVIMA. El día de hoy tenemos el equipo de agrimensura y vamos a hacer la movilización de todo el equipo. Vamos a iniciar con esa vía que es la bajadita hacia María Enríquez, que vamos a rehabilitar aproximadamente 300 kilómetros. Posteriormente, rehabilitaremos 300 kilómetros hacia el sector de la CAVIMA y otros 300 kilómetros subiendo el sector de la CAVIMA. También vamos a trabajar en paralelo lo que es la transímica desde el 99 con sentido hacia Ciudad Bolívar como tal. También estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Obras Públicas para tener ya la aprobación del estudio de impacto ambiental para lo que es el proyecto de la ampliación y mejora de Villagrecia al sector de Chilibre como tal. Como sabemos, uno de los puntos también que se ha mencionado aquí por la Honorable Saidi es el sector de San Pablo, que lo tenemos contemplado en el alcance del proyecto. Vamos a construir el puente nuevo porque, ya como lo ha expresado la Honorable Saidi, también la Diputada Lina, ese puente está en mal estado. Y también quedamos comprometidos que íbamos a hacer una pequeña evaluación a lo que son esas calles las que yo dejo de Villanueva y San Pablo Internas como tal. Gracias, ingeniero. Bien, muchas gracias a todos por sus intervenciones. Creo que ha sido una mañana enriquecedora porque hemos escuchado casi que a todos los honorables representantes de corregimiento. Y quiero que sepan que yo sé que todas sus solicitudes son plenamente justificadas. Ustedes responden a sus comunidades. Ustedes saben cuáles son las necesidades de la comunidad. priorizadas de todas sus comunidades y por eso nosotros las hemos escuchado y las hemos apuntado. Ahora bien, yo antes en mi participación inicial les dije que el año pasado en el MOP nosotros ejecutamos el 95% de nuestro presupuesto. El presupuesto ley del MOP era de 330 millones de dólares el modificado. Eso es similar al presupuesto que tuvo el municipio de Panamá y nosotros para todo el país. O sea que esto no es un tema de voluntad de resolver las situaciones. Es un tema plenamente presupuestario. Porque como ustedes bien lo dijeron, tenemos un equipo que está comprometido para resolver estos problemas y para ejecutar esas soluciones y eso lo hemos estado viendo en todo el país. No solamente aquí, que además le agradezco sus palabras a los honorables representantes que compartieron muchos de los trabajos que estamos haciendo en sus corregimientos, sino en todo el país. Y esto lo hemos tenido que hacer buscando formas, digamos, creativas y nuevas para poder sacar estos proyectos adelante. ¿Y por qué proyectos? Precisamente para capear el problema del presupuesto. Porque hemos buscado la forma de apalancarnos en el financiamiento privado para poder sacar adelante muchas de estas soluciones. Estos proyectos de rehabilitación de vías de Panamá no son mega obras, son rehabilitación de vías existentes que son muy necesarias para todas sus comunidades y es lo que estamos sacando adelante y que además, obviamente, toman algo de tiempo, requieren permisos y demás, pero ya estamos viendo cómo esas máquinas están en la calle, ya la gente lo está sintiendo. Y esto va a ser durante todo este año. O sea que nosotros, yo le puedo decir algo, nosotros nos vamos a ir con la frente muy en alto porque hemos buscado la forma de sacar adelante estos proyectos y estas soluciones y además se están viendo en la calle, pese a todos los problemas que hemos vivido. Casos puntuales que nos preguntaron sobre el préstamo BIT de la cuenca del río Juan Díaz. Ciertamente teníamos hasta diciembre del año pasado para cumplir con todas las condiciones precedentes del préstamo. Ya lo hicimos. Y este año lo que estamos es alocando los recursos presupuestarios necesarios para empezarlos a ejecutar. Sabemos que es un proyecto prioritario para resolver temas de inundaciones tanto en Juan Díaz como en Don Bosco. Ahora bien, para poder dar solución y respuesta inmediata a los temas de mantenimiento alcantarillado, yo lo voy a pedir a la directora, a la subdirectora de mantenimiento que pueda enviar allá al área los camiones Vactor que tenemos aquí trabajando en la ciudad para poder darle mantenimiento a estas alcantarillas. Sobre la pregunta que nos hizo el honorable Domínguez, Ricky Domínguez, bueno, el proyecto este de Panamá permite que se hagan algunos cambios y balances dentro del contrato. Y ese va a ser el caso precisamente de la avenida Federico Boyd, en donde teníamos contemplado construir aceras, y ahora por el proyecto que tiene el municipio, pues eso lo vamos a disminuir. Y esos trabajos, ese presupuesto que nos va a quedar de esas aceras que íbamos a construir ahí, vamos a utilizarlo en otras zonas del corregimiento. Si se va a rehabilitar la vía, los trabajos de drenajes pluviales y demás. Y bueno, básicamente sobre el tema que nos preguntó el honorable representante de San Francisco, nosotros, pues sí, no solamente en la ciudad de Panamá estamos ejecutando estas obras importantes para la comuna capitalina, sino en todo el país. Y específicamente el proyecto Ocho Carriles, que estuvimos visitándolo la semana pasada, ya tenemos un 63% de avance. Deberíamos tener sustancialmente esa obra terminada en septiembre de este año, para que pueda ser utilizada por todos los panameños, y beneficiar directamente a más de 500.000 personas que viven en Panamá Este. Pero asimismo, pues tenemos el proyecto de La Pesa, que es el viaducto en La Chorrera, que ya tiene más de un 30% de avance. Ese puente se está trabajando en día y noche, porque sabemos lo importante y lo crucial, lo crítico que se vuelve ese punto para el tráfico hacia el área oeste. El puente debería estar operativo en marzo del 2024. Y ustedes vieron, siguiendo pues por la Panamericana, cómo nosotros hicimos un trabajo de paliativo previo a los carnavales y de limpieza. Bueno, ahora ya hemos adubicado un contrato de mantenimiento de la Panamericana desde el Espino de La Chorrera hasta Penonomé. Va a incluir reposición de losas, recarpeteo, limpieza de áreas verdes y señalización. Esos trabajos deben estar empezando el próximo mes. No es algo que le corresponde al municipio de Panamá, pero todos los panameños que viven en este municipio, en esta comuna, utilizan esta vía tan importante y creo que es importante señalarlo. Y de igual forma hacia el este, que sí de cierta forma, pues, esto va a beneficiar al área de Panamá Este, a Pacora y demás. En mayo estamos licitando la primera asociación público-privada en la historia de nuestro país. Va a implicar una inversión de más de 280 millones de dólares para la carretera Panamericana del Este, que va desde Pacora hasta Llaviza. Yo quiero terminar, pues, nuevamente agradeciéndoles a ustedes. Estos espacios son muy importantes y yo lo voy a pedir nuevamente, más adelante en el año, otra vez venir acá para darle seguimiento a estos proyectos que estamos haciendo en la ciudad de Panamá. La comunicación, el enlace, la comunicación permanente con ustedes es importante, no solo conmigo, sino con todo nuestro equipo de trabajo, y eso es lo que le hemos transmitido. Que de la forma que podamos, en la medida de nuestras posibilidades, podamos trabajar siempre con las autoridades locales para dar esa respuesta inmediata a las distintas comunidades. Muchas gracias a todos, honorables representantes, por su tiempo. Y como les dije, espero poder, espero que nos puedan dar espacio más adelante en el año para seguir dándole seguimiento a todo lo que hemos apuntado aquí, a los programas y los proyectos que estamos realizando. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a usted, ministro, por su participación. Quisiera pedirle a la colega Keira y a la compañera Zaire Quintero que nos acompañen al ministro, porque vamos a seguir en el tema nuestro. Muchas gracias de verdad por su participación en este lugar. Gracias. 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 Gracias.